Hernán Núñez Tafia, Natural de Arequipa, estudios universitarios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, grados académicos, bachiller en Educación, bachiller en Humanidades, títulos profesionales, profesor de Lengua y Literatura, licenciado en Humanidades, Lingüística y Literatura, estudios universitarios de postgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana, doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana, publicaciones, la comunicación humana, el instrumento de lenguaje, artículos, monografías y ensayos publicados en revistas, principalmente en Ínsula Barataria, poesía y cuento, igualmente publicados en Ínsula Barataria y otras revistas, actividad de difusión, es actualmente editor y director de la revista Ínsula Barataria, actividad profesional, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad San Ignacio de Loyola, con nosotros el director de Ínsula Barataria.